La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha propuesto que se restrinja el acceso a los países de la Unión Europea desde el exterior, una medida efectiva durante 30 días con el objetivo de contener la expansión del coronavirus. La propuesta la abordarán este martes los líderes de la Unión Europea en su cumbre por videoconferencia. Se aplicarían excepciones para permitir la entrada en territorio comunitario de ciudadanos de la Unión Europea o residentes de larga duración que regresen a casa, así como para miembros de su familia y del personal diplomático destinado en la Unión Europea. También al personal sanitario o científicos que estén trabajando en una cura y a personas que trabajen en un país vecino y deban cruzar la frontera para ello. Asimismo, se permitirá la entrada para el transporte de bienes, puesto que, según ha explicado von der Leyen, el flujo de bienes a la Unión Europea debe continuar para asegurar, ha dicho, el suministro, incluyendo cosas esenciales como productos farmacéuticos o comida. Estos límites a los viajes considerados no esenciales se aplicarán por un periodo inicial de 30 días que podría ser prolongado si es necesario. Para que la restricción sea efectiva, Bruselas considera que tendría que ser también aplicada por los cuatro países no comunitarios que forman parte del espacio de libre circulación Schengen. Estos son Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Estos son años determinados 1, 3 Lebens,вар Deep. Estos son Los azados son Ora,���ai, Islandia y Liechtenstein. A gente zie que tiene la certeza de la tri Web materia puede ser Boeing.